El gobierno municipal de Puebla no solapará ningún acto ilegal, así lo señaló el alcalde Eduardo Rivera Pérez, al revelar que realizaron operativos de inspección en talleres mecánicos de la Junta Auxiliar La Resurrección, esto ante la supuesta operación de negocios fachada para la venta de autopartes robadas. El EDIL aseguró que continuarán con las inspecciones, ya que no van a permitir un efecto cucaracha de este delito que aqueja a la ciudad de Puebla. Tenemos que por supuesto estar al tanto de evitar que haya un efecto cucaracha por las acciones que se han hecho en la 46 y que en lugar de que tengamos entonces un asunto de la 46, ahora vamos a tener en una determinada Junta Auxiliar, pues una Junta Auxiliar completa que se dedique a la venta de autopartes que no tengan una procedencia lícita.